En Caguazú había mucha gente, hubo cortes intermitentes de ruta y se dieron algunos incidentes. Vamos a acompañar lo que pasaba allí. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 La señora le pedía si podían habilitar el tránsito, tenía su bebé en casa, quería llegar y le decía respetamos la manifestación, el pedido de ustedes, pero también nosotros necesitamos llegar a destino, le decía tanto la señora como el señor que estaba allí, en un momento dado esto empezó a caldearse y tuvieron que bajarse otros automovilistas para intermediar también porque podrían llegar los vuelos. Sí, sí, y peligrosa la chica, cómo se expone, pero estaba por lo visto desesperada también, no hay peor cosa que cuando vos necesitas llegar a tu destino y no tenías previsto esto, no tomaste desvío, no, hay luego tanto tampoco para elegir. No, por ahí no. No, y tenés que pasar, ¿verdad? Ya se te vino la noche, estás solo o tenés gente esperando té, mayores de edad, niños. Sí, la bebé sí hay en este caso. Es complicadísimo, por eso hasta está bien que hagan la medida, pero dejar pasar de cuando en cuando, como suena hacer los campesinos, no dejan pasar un contingente y después cierran de vuelta, no es tampoco lo ideal, pero por lo menos algún tipo de piedad a la gente que está a tantas horas, ¿verdad? Esa parte cuando saca la cubierta ahí del frente del vehículo, ahí yo dije, ahí yo dije que, sí, ahí dije que, a la pucha, esto va a pasar a mayores. Sí, un miedo. Sí. Pero abrían ellos porque en el kilómetro 10 de Ciudad del Este abrían cada minuto para que la gente pueda circular, después cerraban, abrían, cerraban, pero en este caso en Caguazú no pasó lo mismo lastimosamente y terminó así, ya pueden haber llegado años contra, entre paraguayos. Ese es el problema, ese es el problema de siempre y no olvidemos que tenemos experiencia en la historia reciente de enfrentamiento entre paraguayos que terminaron beneficiando a los líderes. En marzo paraguayo tuvimos la mienda misma de sangre, al final lo que se benefician son los de arriba y el pueblo sigue con los mismos problemas. Ahí el papá, era impresionante como le pedías, por favor, tenemos que llegar, hay una criatura, la señora que salmó de valor. Por eso, no asumimos ninguna posición en contra que va a comenzar de vuelta, no. Es un tema simplemente de tratar de generar un mínimo de convivencia, de empatía a personas que están desesperadas. No hay un límite.